Pues seguimos charlando con don Alfonso Villalobos, perdón, un gran conocedor y con muchos años como concesionario del transporte, nos está diciendo algunas de las soluciones para que el transporte mejore en Chihuahua, que es un grito popular de toda la gente que requiere de este tipo de transporte, de que tenemos que hacerlo de la mejor manera posible don Alfonso. Hablábamos también de que, comentó hace rato que lo habían echado del transporte, a ver platíquenos algo de esto, porque alguien con tanta experiencia, con tanta capacidad, con tantos años que le he dedicado a esto, y me echan, a ver platíquenos don Alfonso. Bueno mire, tuvimos alrededor de 100 reuniones, o sea, que comenzaron con el arquitecto Carlos Carrera. Si lo recuerdo. El empezó con este proyecto. El fue el que dijo la obra del sexenio. Sí, y pues desde luego tenía todo el apoyo del licenciado Reyes Baeza. Sí, señor. Y claro que batallamos mucho para entender, para consensar. Sí. Pero finalmente se llegó a la conclusión de que debíamos de entrar todos. Sí, señor. Todos nos convencimos, porque de alguna forma, oiga, todos coincidíamos en que teníamos muy mala tendida la ciudad. Sí, señor. El transporte estaba muy mal. Sí, señor. En el cuento de la maquiladora, la gente se fue a trabajar en la maquiladora. Sí, señor. Y pues allá rinde el dinero, porque los camiones no se acaban, y los gobiernos han permitido que entren camiones americanos, que cuestan muy poco dinero comparado con los otros. Ajá, que no son camiones nuevos. No. Así es. Hay camiones de más de 10 años de uso. Sí, señor. Y hay camiones que andan ahí de más de 20 años. Y finalmente rinde más, porque esos no gastan más que el diésel y el chofer, porque los camiones no se desgastan fácil. Sí. Entonces, se logró consensar. Todos estuvimos de acuerdo. Sí, señor. Pero, pero, este, se llegó al acuerdo y se les puso ese precio. Sí, señor. Para si alguien quería vender y no le gustaba el proyecto, pues pagarle y que él se dedique a lo que él quiera. A lo que él quiera. Y algunas gentes han vendido. Sí. Porque, pues, ellos se encariñan con su camión y eso, el negocio familiar, en la noche todos lo lavan y lo limpian. Sí, señor. Unos y otros no. Así es. Pero bueno, ese fue el sistema de trabajo. Cuando llegamos ya al acuerdo, pues, empezamos a tener reuniones y Armando Méndez, que era el presidente en ese tiempo, de la formada ya CTC, de, echaron a andar el BBB bus, el gobernador y Armando, el día 25 de agosto del 2013. Sí, sí, fíjense, ya vamos a cumplir tres años. Tres años ya. Sí. Y empezó a funcionar bien, pero las grillas, la envidia, la, pues, la política sucia, oiga. Y acusaron a Armando de un montón de tarugadas y cosas que finalmente no sabe uno, porque, mire, por ejemplo, aquí a Alguaro sí hay demandas. ¿Ah, sí? Sí. Y no coincido yo con nadie de que yo no soy miembro de la CTM. Yo me adhiero a la CNOP porque me dieron cobijo allá y ahí estoy contento, pero no estoy de acuerdo en que lo reelijan, aunque tengan mayoría, pero el error que lo paguen, primero que paguen y después lo reelijan y se lo hagan lo que quieran, pero que paguen y echen a andar el proyecto. Claro. Porque ni la ciudad, los usuarios del transporte, ni los dueños de los camiones tenemos la culpa, ni nos vamos a dejar que desbaratele eso. ¿Y quién nos va a pagar los camiones? Claro. Nos los tiene que pagar la empresa mañana o pasado, no sé cuándo, pero nos los tiene que pagar. Y que siga lucrando en lo personal. No, no es correcto, que él siga nomás engordando su marranito y estrenando trocas de casi de un millón de pesos, oiga, y ya se fue a vivir donde están las casas caras, por ahí vive por la cantera. Sí. Y ahí entre los ricos ya el señor, una personalidad con lo que nos ha quitado a todos, oiga, porque está agarrando lo de todos. También nos llega otro mensaje donde dicen que el señor Gustavo Morales, siendo director de transporte, que no va a tener un salario tan alto, que también vive en una de esas colonias y que la patrulla 942 se mantiene allá afuera de su casa de transporte y que se maneja en una pick-up sin placas. Entonces, ¿cómo le pueden hacer a estas gentes si no ganan lo suficiente como para, como usted dice, vivir en una de estas fraccionamientos? Pues sí, son cosas inexplicables, eso sí es inexplicable, oiga. Y yo lo que le quiero decir, oiga, sí, que es soberbia el hombre, en su puesto, oiga, va uno y lo quiere regañar y yo le he platicado, pues yo fui amigo de su papá, un hombre de su derecho. El comandante Morales, oiga, y hemos platicado de eso, oiga, pero cuando le digo que esto hay que darle para adelante, dice, pues es responsabilidad de ustedes, ¿por qué no quitan al güero? Pues porque la gente tiene miedo de quitarlo, porque le quitan el transporte de maquilas y ahora usted nos quiere quitar las concesiones, ¿verdad? Así es. El güero nos quita las maquilas y el otro nos quita las concesiones y a ver qué más quieren, oiga. Así es. Bueno, ¿cómo le mencionas? Esto, esto, le digo, yo, gracias a Dios, no tengo de qué quejarme, pero me quejo a nombre de una organización, porque eso es una injusticia, oiga. Definitivamente. Bueno, mencionamos en un principio esto de lo del transporte, y nos gustaría que nos diera un panorama general, o lo que usted nos quiere decir, sobre el transporte en general. ¿Cómo le vamos a hacer? Ya nos dijo usted que teniendo un perfil nuevo, como ya mencionamos también, a personas que lo pueden, perdón, llevar a cabo, como es el ingeniero también, que nos diga qué más podemos hacer, don Alfonso. Mire, lo que necesitamos es que el pueblo se dé cuenta, que la ciudadanía se dé cuenta, que sí se puede, con el mismo dinero que paga la gente por ese transporte, se le puede hacer el transporte que pudiéramos decir, en este caso, podríamos llamarle un transporte de lujo, o de primera. Pero es nada más lo que se necesita, es algo que nosotros hemos hecho los números, digo hechos porque estoy en el equipo, yo no sé hacer números, pero tiene la gente que lo está haciendo. Pero sé hacer los equipos, y sé hacer, la vida algo nos enseña a cada quien hoy, y esto me enseñó a mí. Creo que es tan sencillo como hacer un equipo, que yo lo tengo, pero no me aferro a eso, que lo haga quien sea el gobierno, otros grupos, pero yo ya lo tengo, y tengo manejados los créditos, el dinero en México es lo que sobra, Las financieras tienen dinero para financiar camiones, cualquier negocio rentable lo pueden financiar. Entonces, me oyeron decir eso, en el periódico, yo lo dije en el heraldo, y se fueron a los camiones que yo mencioné, y los trajeron, hay trajeron unos pocos, pero no quieren llevar a cabo el proyecto, y no sirve, le dejaron el dinero a los choferes, y pues tampoco yo los puedo acusar, porque pues a lo mejor si me suben a mí allí a trabajar unos días así, pues a lo mejor yo también me he hecho el dinero de la bolsa, nunca lo he hecho. No, claro, no pensamos que lo pudiera hacer así. Pero la verdad es que no funciona eso, para eso se inventaron las tarjetas ya, y se inventó todo, si usted va, los asalariados van al banco por su dinero, al cajero, ¿verdad? Así es. Entonces, pues no es nada extraño esto, que queremos que Chihuahua tenga. Así es. Yo creo que la razón, Dios nos va a dar la razón y nos va a ayudar para que esto, así como el gobernador pide que el cielo bendiga a Chihuahua, yo le pido, yo le pido a Dios que nos haga razonar y entender esto. Yo a mí no me interesa pelear, ni me interesa insultar a nadie, pero es necesario que la gente sepa que esto se puede hacer y que debemos pedirle a las autoridades, a los gobiernos, a quien sean los responsables, que nos dejen ese transporte, que nos lo hagan bien. Como le decía, el equipo de transición del gobernador electo, Javier Corral, está monitoreando este programa. Qué bueno. Entonces le pedimos que, bueno, pues pongan atención en algo tan importante que está demandando la ciudadanía en Chihuahua, y que es, aquí está el señor Alfonso Morales, que tiene, Alfonso Villalobos. Sí, ya lo, claro, que tiene experiencia y tiene la gente capaz para manejar. Vamos a ir a otro pequeño corto y luego ya regresamos para despedirnos, don Alfonso, y que nos diga, a ver, qué más podemos platicar de eso. No se nos vaya, regresamos.